Todo bien, buen día nuevamente acá con las actividades deportivas en esta oportunidad con el tema del Endurance. El Endurance es una carrera de regularidad a caballo. En esta oportunidad nos acompaña Felipe Pita, el organizador, que va a describir la carrera y nos acompaña también el delegado de Cazón, Antonio Martino, responsables ambos de todo el movimiento que va a haber ya desde hoy en la localidad de Cazón por la competencia, debido a la competencia y todo lo que genera esta competencia para la localidad misma y Saladillo con una gran afluencia de competidores, acompañantes, peticeros, dueños de campo, gente que viene a ver la competencia, gente que viene a observar y la verdad que bueno, agradecerle a Felipe porque nos elige nuevamente para hacer esta competencia acá en Saladillo a través de la federación y él como organizador y va a ser quien va a describir la prueba correspondiente. Antonio, ¿cómo están los caminos? Sí, los caminos, viste que hace rato que no llueve, están un poquito pesaditos, algunos que nos estuvimos arreglando, pero bueno, sería bueno que cayeran unos 10 o 15 milímetros, se pondrían mejor. Los caminos están buenos, pero claro, por ahí la tierra está seca y para el caballo se hace un poquito más pesado, pero bueno, estamos esperando la lluvia. Mañana aparece, ¿no? ¿Tienen instalaciones de la base de campamento, todo ese sector, está bien? Bien, 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 está bien, Felipe hace unos días que está trabajando ahí, se está alojando también, así que bueno, tiene todos los boxes armados y todas las cañerías de agua para las piletas, para los caballos, todo eso. Bueno, ayudamos con la leña y con otras cosas que podamos ayudar desde el municipio, ¿no? ¿Cómo es el localidad, Felipe? ¿Qué tal? Bueno, el jueves a las 2 de la tarde la admisión, los controles veterinarios, ¿no es cierto?, que se hacen previo a la alargada, y el viernes a las 6 de la mañana se larga 160 kilómetros. 160 y hacemos una carrera de 80, y el sábado va a haber nuevamente 80 y 120 kilómetros. Menores y novicios. Estamos con una buena afluencia de jinetes, una muy buena respuesta. Me gusta mucho, me gusta mucho Cazón, me gusta mucho, ya hace una semana que no hay hoteles en ningún lugar, pero no hay en ningún lugar, han ido a, como esta localidad, a Roque Pérez, a gente a alojarse, porque ni siquiera hay casas, las casas, vos, vos, Antonio, se ve perfecto ahí en Cazón, no han alquilado todo lo que había para alquilar, no alcanza el lugar. Felipe, ¿vienen jinetes de...? Vienen, bueno, los de siempre, Chile, Uruguay, viene de Ecuador, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Hungría, chinos, que son la novedad los chinos ahora en este momento, y bueno, y todo el apoyo que tenemos de federación y de acá del gobierno municipal que realmente nos cobijan, nos mima siempre que venimos. Y bueno, la gente va a Cazón, gustosa, porque es un lugar donde está muy bien todo presentado y muy tranquilo, la verdad, muy tranquilo. ¿Es una fecha de un campeonato, un calendario anual? Es un calendario internacional, internacional, internacional. Esta fecha ya, en realidad, pertenecía a Junín, y bueno, la trajimos acá para apoyarlo a Antonio y al Intendente, porque realmente nos, no, no, te vuelvo a repetir, no, nos mima demasiado, entonces venimos para acá. Y bueno, el proyecto del año que viene es tener una, estamos con una carrera esponsoreada por un establo, M7, que es el más importante, es el del jeque de Dubái, que se ha interesado también en esponsorear una carrera, que ahí llegaríamos a los 200 jinetes, a los 200 caballos. Hoy tenemos 150, es el número más grande que tenemos en Argentina este año. Yo he tenido 170 hace 3 años en un nacional. Si esto fuese el nacional, estaríamos hablando en este ritmo de 200 caballos, 200 caballos tranquilamente. Nada más esperamos una fiesta, el centro de cómputos es líder en América, no hay un centro de cómputos como nuestro, le hemos invertido un montón de dinero, tenemos máquinas que no hay en América, no existen más máquinas, las tenemos nosotros solamente, y eso es lo que está abriendo las puertas a todo mercado y la gente quiere venir y ver los caballos argentinos.